El día de hoy vamos a probar Arvis, esta cadena estadounidense que por suerte o por azares del destino llegó a la ciudad de Puebla Es una de las cadenas más populares porque trae a México un producto nuevo e innovador para toda la comida rápida El día de hoy vamos a probar esta sucruzal, vamos a ver si nos dan lo que prometen y vamos a ver verdaderamente si es que vale la pena Recuerden que mi nombre es Rodrigo Casu, así que veamos que pasa Como que la tengo que probar, dice pechuga de pavo, el día de hoy tengo ganas de probar pechuga así que pues vamos a probar Como podemos ver primero que nada es una sucruzal digamos chica pero es una sucruzal que se ve bastante higiénica y bastante limpia Que eso ya es algo que no se encuentra muchísimo Estamos viendo en estos momentos tomas más de cerca de lo que sería toda la sucruzal Digamos para que la vean, para que la calen y para que determinen ustedes si es agradable para sus ojos Pues vale como pueden ver ya me senté, digo ya estoy en mi lugar, decidí un lugar acolchonado para que mis posaderas estén más que nada cómodas Vamos a ver la carta primero que nada Vale ok ok ok, primero que nada si ya me sorprendí con la carta lo voy a hacer, voy a ser completamente honesto Se ven monstruosas, digamos las hamburguesas, si es que se pueden llamar así que ya me dijeron que no, me dijeron no, no puedes llamar las hamburguesas porque no se llaman hamburguesas Se llaman stacks, pero vean estas cosas o sea, ve esta, ve esta, ve esta, what the fuck viejo Esta de qué es, a ver dice, creo que es de pechuga viejo Si se me antoja la pechuga así que pues yo creo que me la voy a pedir, a primera vista se ve que mide como mi cabeza eh, o sea, se ve enorme esa cosa No lo sé, habrá que ver, yo creo que me la voy a pedir, ya digo no pierdo nada y ya si no me la llevo a acabar pues ya me la llevo, si me la pone medio envuelta joven Hay algunos de mis amigos conocidos y algunos seguidores que me preguntan viejo, oye como te sientes cuando vas a grabar a un establecimiento Realmente al principio me moría de pena, pero ya después digo, ya te acostumbras no, es como de, ahí hay un loquito que está grabando Así yo me veo viejo, o sea, ubicas a los loquitos del Zócalo de Puebla, básicamente yo soy uno de esos, pero en un restaurante Chinga, pa' que no estudié Ah no, si estoy estudiando Bueno ya, vamos a pedirla, vamos a pedir el combo número 6 Que pues podemos ver que lleva una Coca-Cola y unos aros de cebolla, no sé la verdad que bien que sean Pero bueno, se ve que nos va a dejar bien llenitos, de buena manera, ups, que la canción es que son bien mal pensados Pues miren, como yo soy deportista, yo creo que voy a escoger Coca-Cola Light, nah, no es cierto como creen, la original papito Vale pues nada mis hermanazos, es hora de, de, de probar primero que nada antes que el producto, la imagen Y vamos a ver si verdaderamente es lo que nos promete Arvis, esta sucursal ubicada muy cerquita de la Plaza Sonata Recuerden que si no saben la ubicación, no sean flogos, busquen en Google No, no es cierto, se las voy a dejar aquí abajito en la descripción Pero, primero que nada, la imagen Vale, como ustedes están viendo en estos momentos unas imágenes más de cerca de lo que sería esta mezcla entre hamburguesa La verdad no sabría como definirlo, ya que ni siquiera tiene como tal un nombre Así que pues nada, esto sería lo que nos están dando, combo número 5 Y déjenme decirles una cosa, vaya, vaya cantidad, neta, vaya cantidad de carne que tiene esto O sea, me la voy a comer literal toda, sin albor ni nada que ver por el estilo Pero, what the fuck, sí, sí está, sí está bastante, bastante grande por así decirlo Yo hasta ahorita digamos que estoy conforme, o sea, ojo que yo no suelo decirlo Porque, en serio, ya hemos visto tantos videos como de Burger King, como de McDonald's, de Carl's Jr. inclusive Que modifican sus fotografías para que se vean más grandes Pero, hasta ahorita, nada decepcionado, habrá que ver el sabor También nos dieron estas cositas que yo al principio pensaba que eran aros de cebolla Pero no son aros de cebolla, son papas, así es, son papas en forma de espiral Como si fueran chetos básicamente Este, vamos a probar primero que nada A mí me saben más o menos como unas papas gajo Con buena combinación, muy interesante, nunca había probado algo así Ahora sí ya, dejémonos de rodeos, dejémonos de cosas Es hora de probar Es que no tiene nombre, o sea, y ya me regañaron de que no le tengo que decir torta Porque dicen, no, 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 es casi casi como una ofensa, no digas torta Espero que esto esté grabando audio, así que buen provecho ¿Eh? ¿Qué tal, eh? No se esperaban ni esa toma toda sensual Bueno, bueno, bueno ¡Wow! ¡Wow! Con el sabor Y ojo que se me olvidó hasta explicar básicamente qué es lo que pedimos Es una combinación, digamos, entre una hamburguesa y un... no lo son, una semita y una torta Pero por dentro lleva tiras y tiras y tiras de jamón serrano Queso, lechuga, lleva jitomate, lleva cebolla y nada más Te incluye tus papitas gajo, bueno, yo así le voy a llamar Y obviamente un refresco de refil El refresco, pues ya saben, ¿no? Refil Tiene un sabor completamente diferente Yo en lo personal no soy fan de las hamburguesas Y esto claramente no es una hamburguesa Pero, ¡Wow! Me sabe muy... como si nunca hubiera comido esto ¡Wow! Sabe, sabe, sabe bueno, ¿eh? Sabe rico, o sea Y eso que no me pagaron por decir esto, pero... sabe bueno No sé ustedes, pero esto se ve más o menos como una cangreburger La neta, no estoy mamando Y como diría el buen Luisillo Comunica No me están pagando por esto Vayan y cómanse una polla Uno ya no puede decir ni algo bueno ni algo malo de su propio país Porque ya, huevo, alguien le pago Está, está rico, está cool Ahora sí, ya acabamos de terminar nuestra orden aquí en esta sucursal de Arby's Y la comida realmente me gustó mucho Ahí sí, le vamos a dar una calificación completamente sincera Y sí, la verdad, se ganó su 9 de 10 Me gustó bastante igual el detalle de los aros de cebolla Que no eran aros de cebolla, sino que son papás como tipo gajo Yo soy un fanático de la cebolla Y el que le hayan puesto cebolla morada es delicioso Mira, con que no le pongan piña a nada de la comida Viejo, yo soy el hombre más feliz del mundo No sé qué mente suicida le pone piña a las cosas No hagas eso, mejor suicida en cierto cómo crees Yo creo que ya es momento de dar un veredicto final Y despedir de una vez por todas este videazo Por si no lo vieron, les vuelvo a repetir el precio Fueron en total $199 pesos Así que pues nada, vamos a pasar a cerrar este video Aquí a las aforitas del establecimiento Ok, ya en la salida Vi que muchísimos tocaron esta campana Pero no sé cómo aquí la tocan O sea, ¿la puedo tocar sin problema? Ahí ya, ching de su mano, la voy a tocar Vale, definitivamente esta cadena de comida rápida de Estados Unidos Me dejó, no sin palabras, pero sin presionar Digamos que básicamente es uno de los lugares que yo en lo personal diría Que te dan lo que des en la carta Yo creo que por eso y solo por eso se gana nuestro respeto total Así que calificación total Probando Arbis aquí en Puebla es de un 9 de 10 Yo lo voy a calificar así, 9 de 10 La verdad no sé cómo ustedes lo vayan a calificar Vengan ustedes y califíquenlo Pero en lo personal Si quieren una opinión completamente sincera Y completamente real Yo le voy a dar un 9 Como Luisito comunica no me pagaron Viejo, en serio, no me pagaron Estaría fantástico si me estuvieran pagando Pero no, 9 de 10 Recuerden que esto ha sido todo en esta nueva sección Probando lugares de manera real Así que si quieren venir a esta sucursal Ya saben, está ubicada en Puebla Ubicación en la descripción Y si no se quieren complicar la vida Pónganlo en Google Maps Hay solamente una sucursal en todo Puebla 9 de 10 yo creo que sí es motivo Para venir a este lugar Así que ahí se las dejo Recuerden que mi nombre es Rodrigo Castle Síganme en todas mis redes sociales Instagram, Facebook, TikTok Subimos videos en todos lados Todos los días Así que vayanme a seguir No sé qué están haciendo en este video Corran, corran Y pues nada, nos vemos Hasta el próximo video Y sigamos viendo ¿Qué pasa? ¡Ay, perro! Así me pagaron No, no es cierto ¡Ay! Gracias.